¿Alguien salió con gemelos acá? No. Yo no. ¿Taguada? ¿Taguada? ¿Seguro? No. Tuve cuando era chiquita, pero no. ¿Pero gemelos? Deben estar muriendo de la risa. ¿Gemelos? Eran mellizos, eran mellizos. 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 Bueno, a veces los mellizos son muy parecidos igual. Son muy parecidos, pero nada, yo tenía 13 años, era muy chiquita. ¿Trece? ¿Ya le dabas a esa edad? ¿A los dos? No. Eso. Pero escúchame vos, Virgen María, antes de Diego, ¿no tuviste otros novios? Yo tuve tres novios, pero yo fui noviera larga, no tuve, no fui, me casé joven. ¿Cuántos tuviste? Tres novios. Tres. Sí. ¿Llamados? Marcelo Toscano, que no le gusta que lo nombre. Marcelo Toscano. Me suena, me suena ese nombre. ¿De profesión? Ahora es, era licenciado de Relaciones Públicas, era rugby cuando yo lo conocí, y ahora es árbitro de los Pumas, es como un árbitro conocido. Tincho. Tincho, sí. Retincho. ¿Segundo caso? Más tincho, polista. Ah, bien ahí. No sé cómo termina el fútbol, negro coelo. Negro coelo. Pobre, me están viendo gente que no es del ambiente, nada, la mamá un amor, el padre, el hermano. Ah, tenías vínculo con familia. A los dos los dejé yo. Porque era la novia. ¿Por qué? Porque se terminó el amor. Terminó el amor. Y el número tres. Pero fue bien, y el tercero fue polémico, Emilito, te quiero mucho, pero me cagó con Beatriz Salomón. Ah, vos lo habías contado. Lo contamos en su momento, Emilito. Me muero. Me cagó con Beatriz Salomón. ¿Sabes lo que es ser flaquita, rubiecita, mirreadita? Yo era más flaquita que Steffi. Contadora. Beatriz Salomón, una de las mujeres más lindas del planeta. Hermosa en la época plenitud. Mega famosa, encima. Esto pasó cuando yo tenía 22 años. Ya estaba con Olmedo, Beatriz. Hace 30 años. Claro. Yo estoy sentada en la oficina, pues yo fui contadora y trabajé de contadora. ¿Dónde trabajaste? Instituto de Servicios Sociales. Porque hay gente, me escribieron el otro día, decile que no es contadora, que no tiene título. Mirá, me recibí con tan buen promedio en la Universidad de Belgrano. Igual mañana te traigo el título. Trae el título, porque otra vez se lo pedí y no me lo trajeron. Me recibí con tan buen promedio que la UB te acomodaba y te ponía, tipo, te mandaba de pasantía. Y a mí me mandaron al Instituto de Servicios. Está buena. No, no, no.